Me miras, te miro, pero no nos conocemos tus problemas Los míos no parecen tan ajenos, luchamos a diario para sobrevivir Incrementan el salario, pero cuesta más vivir Las leyes injustas recaen sobre el pequeño Que a su vez es la gran fuerza, pero sigue en silencio Llamarán a esto un daño colateral Que el sujeto bueno ahora quiere asesinar La droga en las calles y armas absequibles Muchos oficiales y los malos siguen libres Muchos oficiales y los malos siguen libres Muchos oficiales y los malos Crece muy lenta, muy lentamente crece Un sentimiento fuerte, aliado con la muerte Parece muy fácil hablar del gatillo Lo difícil es que no golpee el martillo El pillo no quiere que eso suceda Él dice tengo armas y que venga el que sea Pero crece y crece, la bestia se hace fuerte Se alimenta de los actos y lo hace diariamente Crees que tu mente está confundida Eres tú el que gobierna y puedes controlar tu vida El cielo nos mira, la tierra nos aclama Piensa en el reposo y ahora grita libertad Recuerda, respira, mantén tu mente en calma Porque hay armas, hay fury y ganas de asesinar El rencor parece vencedor Ey amor, caminas con temor Tal vez porque la ley es parte de ese terror El respeto enferma, muy lentamente muere Y aún caminas tú, sin saber quién eres ¿Qué quieres o qué pretendes ser? Si un arma te hace valiente pero temes perecer ¿Y a quién ves cuando el rencor te vence? Ropa, carne y hueso tratando de ser un hombre ¿Y ahora qué? Si fue mucho más fuerte ¿Cuánto cuesta respirar cuando la bestia está en tu vientre? Sin control, no hay autodominio Así el camino se hace corto y fácil nace otro asesino Como un niño que siente temor Atrapado entre las sombras Gritas tengan compasión, compasión Welcome to the fight, the fight club 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 Welcome to the Fight Club